Dios me le bendiga, precioso pueblo de Dios, preciosa iglesia Dios bendiga a todos los que están hoy conectados de diferentes partes del país y fuera del país Pueden sentarse, Dios les bendiga, gracias por su amor Muchas gracias Aquí estamos hoy sirviendo a Dios como Jesús quiere Y planteando la visión que Dios le ha dado al hombre de Dios para este año 2018 En el Evangelio Cambia como esta plataforma de la iglesia de brazo social De un brazo evangelístico y de salvación, no solamente para Venezuela sino para las naciones Dios le ha dado al hombre de Dios una gran visión para este año 2018 Un año que para nosotros los venezolanos, los que vivimos en Venezuela Se hace notar duro, difícil Pero la palabra de Dios dice que Dios hace manantiales de aguas en el desierto Y Dios hace torrentes en la sequedad Así que sabemos que nuestro Dios es un Dios que puede hacer milagros Por eso estamos creyendo esta palabra que viene en días de gloria Y el hombre de Dios ha anunciado esta palabra Estamos creyendo y le ha dado una visión de mayor esfuerzo, de trabajo Que va a ser planteada hoy a todo el voluntariado del Evangelio Cambia en Venezuela y fuera de él Para impulsar lo que Dios quiere Para que todos tengan esta visión y corran con ella Para que todas las tengan en su corazón y todos creamos que realmente Dios va a hacer grandes cosas No solamente con Venezuela sino con las naciones que abracen esta visión evangelística Que es el sueño de Jesús El legado de Jesús Las palabras de Jesús Y predicar este mi Evangelio a toda criatura Que es la gran comisión Y para ello Dios ha puesto en el hombre de Dios un hermoso plan Dios ha puesto en el hombre de Dios un impulso Me ha pedido a finales de año Me pidió que lo apoyara en el Evangelio Cambia Que siempre ha estado enfocado en la parte eclesiástica y ministerial de la Iglesia Maranata Y ahora me pidió que también lo ayudara con el Evangelio Cambia Por lo cual voy a estar apoyándola durante todo el tiempo que Él lo desee En el impulso de esta visión Involucrado directamente en el Evangelio Cambia Involucrado directamente en que toda la visión que Dios le ha dado Avance Así que vamos a ver grandes cambios para bien Vamos a ver un gran impulso para bien Y eso me tiene animado En medio de todo lo que esté pasando Me tiene feliz, me tiene contento Porque sé que vienen días de gloria Para tu vida, para Venezuela Y también para las naciones Mis pastores, a propósito de que nos preparamos para nuestro próximo Congreso Jesús es la solución Quisiera que nos contara a la Iglesia y por supuesto a todas las personas que están conectadas por YouTube ¿Qué tiene este Congreso y con qué venimos? Porque vienen muchas cosas nuevas Bien, nuestro Congreso Nacional de Jóvenes en Fuego Tiene un lema que yo creo que el hombre de Dios lo tomó del corazón de Dios Porque fue el año pasado No sabíamos todo lo que ha acontecido durante un año Todo lo que ha pasado Y ese lema, ese nombre fue un nombre del cielo Jesús es la solución Y ese lema que Dios le ha dado a este Congreso de Jóvenes Que sé que esa palabra que Dios le ha dado Sé que ese lema tiene mucho de profético para nuestra nación en este año Jesús es la solución Hay una gran expectativa Hay una palabra que Dios ha depositado en el hombre de Dios Hay una unción que va a respaldar esa palabra Hay una palabra profética que va a ser desplegada esos días Hay una administración que va a caer esos días Yo creo que este va a ser uno de los congresos Para no decir el congreso que más impacto ministerial, profético va a tener sobre los que vengan Jamás, yo creo que hemos tenido un congreso como este Que va a tener un impacto sobre todo ministerial y espiritual, profético Sobre todo los que vengan Así que tengo una gran expectativa Tengo deseos de ver qué es lo que Dios va a hacer Qué es lo que Dios nos va a ministrar Pero estamos trabajando duro, no nos hemos detenido Porque ni situaciones, ni peligro, ni espada, ni nada Nos podrá separar del amor de Dios Así que estamos bien enfocados en lo que Dios quiere hacer Y preparándonos para este gran congreso de jóvenes Ya el registro está abierto quizás a todos esos países que vienen Y por supuesto los estados que se van a acercar a nuestro estado Carabobo Cómo es el registro y cómo la gente puede ingresar para estar con nosotros acá presente Y también disfrutar de lo que estamos dando Como todos los años, hospedaje, alimentación y transporte Bien, en nuestras redes sociales del Evangelio Cambia Está circulando ya toda la información También está en la página web del Evangelio Cambia Está toda la información, la información está disponible Solamente a un clic de cualquier persona que esté en el país o fuera del país Le invitamos a todos a que no se desanimen No caigan en el desánimo No estemos viendo las noticias que dice el sistema o el mundo Creamos en esperanza contra esperanza De lo que Dios va a hacer en este congreso de jóvenes Recordemos que Dios se luce en los momentos más oscuros Recordemos que Dios se luce en los momentos de mayor necesidad Así que yo les digo a todos los jóvenes Yo les digo a todos aquellos que están pensando Y tienen dudas de repente si venir o no venir Por la situación, por lo que está pasando Recuerden que se pueden perder El mayor impacto de administración, de palabra Que ha habido en cualquier otro congreso Porque Dios es experto en lucirse Cuando estamos en situaciones difíciles Dios es experto en hacer milagros Porque para Él no hay nada imposible Si, ya personalmente puedo sentir yo también El deseo, el ánimo, la expectativa, el hambre Que se va a tener para este congreso A propósito de la página web que acaba de mencionar El evangelocambia.com ha tenido un rediseño Una reestructuración Ha sido modificada Y le incluyeron nuevas opciones, nuevas funciones ¿Qué nos puede contar acerca de la nueva página web De el evangelocambia.com? Bueno, esto obedece a una visión del hombre de Dios Que tiene que ver con lo que va a hablar Él hoy Comenzamos a trabajar en esa visión Apenas la captamos del corazón del hombre de Dios Y es una visión bastante amplia Es un cambio para bien Para un relajamiento, puedo decirlo así Del evangelio cambia a nivel nacional y a nivel internacional Donde estamos modificando todas nuestras plataformas comunicacionales Para hacerla, digamos, más Adaptarla más a la visión que Dios ha puesto en el corazón del hombre de Dios Este año como nunca antes habíamos visto Vamos a tener mucho más actividades El evangelio cambia Vamos a tener evangelismos nacionales e internacionales Vamos a tener más jornadas sociales Vamos a tener nuestro congreso Y así muchas más actividades que Dios ha puesto en el corazón del hombre de Dios Y que ya están agendadas Y ya están colocadas Y van a ser publicadas Para que todos los que están involucrados en este ejército de voluntarios del evangelio cambia Puedan saber y puedan planificarse con antelación A lo que Dios ha puesto en el corazón del hombre de Dios En nuestras plataformas comunicacionales como la página web Hemos tenido un rediseño Hemos tenido una adaptación para hacerla más amigable A todo el voluntariado Y a todo aquel que quiera saber algo del evangelio cambia Y eso que es el comienzo Porque hemos abierto también en nuestra página web Y en nuestra plataforma de redes sociales Una forma más sencilla De que todos aquellos que están fuera del país Que quieran apoyar al evangelio cambia En la labor que estamos haciendo en Venezuela Por la situación tan difícil que estamos pasando ahora Sabemos que hay ciertos problemas en Venezuela Graves problemas en la parte alimentaria Y en muchas otras áreas Y el evangelio cambia Debe hacerse presente como nunca antes Ante la necesidad que tiene un país Porque esto es el amor de Jesús El amor de Jesús no solamente puede ser predicado El amor de Jesús debe ser demostrado Entonces esta plataforma permite que todas aquellas personas Que están fuera Especialmente los venezolanos Muchos que se han ido de la iglesia Y están afuera trabajando Pero tienen un corazón por su país Y que quieran apoyarnos a los que nos quedamos A los que nos quedamos aquí guerreando A los que nos quedamos aquí plantándole cara Al enemigo y a la situación Y quieran apoyar Sean venezolanos o no lo sean El evangelio cambia Lo que estamos haciendo en esta jornada de acción social Para llevar alimentación Para llevar medicina Para llevar apoyo Y para llevar el mensaje de Jesús Van a poder hacerlo A través de todo un sistema de donaciones Que va a estar implementado Que va a ser amigable Que va a ser sencillo Que va a ser fácil Para apoyar esta visión Que Dios ha dado a este ministerio Y al nombre de Dios Que este año va a ser impulsada Y vamos a tener actividades Como nunca antes las habíamos tenido Vamos a tener un mayor impacto Como nunca antes los habíamos tenido ¿Por qué? Porque creemos que eso es Lo que Dios quiere hacer Porque creemos que es la forma En que la iglesia debe responder Ante la necesidad de un país Y no solamente estamos hablando de Venezuela También hemos planificado Unos evangelismos nacionales e internacionales Que van a involucrar A todas las iglesias Y a todo el voluntariado Del Evangelio Cambia También hemos planeado Un departamento de comunicación E información del Evangelio Cambia Que va a estar desplegado Tanto local Como el Evangelio Cambia Local de esta iglesia Como nacional e internacional Para hacer conocer A las naciones Y a todo el mundo Lo que está haciendo Este ejército blanco Ya sea no solamente en Venezuela Porque antes estábamos Muy enfocados en eso Ahora vamos a empezar A tomar en cuenta Que es lo que está haciendo El Evangelio Cambia En México Que es lo que está haciendo El Evangelio Cambia En Panamá Que es lo que está haciendo El Evangelio Cambia En Colombia Y desde nuestras plataformas Comunicacionales Vamos a decirle al mundo Que Jesús está siendo predicado Y que su segunda venida Está próxima a esta tierra Así que son buenas noticias Así que son buenas noticias Porque ahora Usted se va a enterar De lo que Dios está haciendo No solamente en Venezuela Ahora usted se va a enterar De lo que Dios está haciendo En el mundo A través del Evangelio Cambia Porque vamos a desplegar De esa jornada Prevalece la luz Prevalece la luz Situación también Precaria En muchas cosas Donde repartimos alimentos Donde repartimos sopa Donde repartimos también salud Con una jornada de salud Llevando medicinas Llevando salud en diferentes áreas Ya sea pediatría Ya sea odontología Y muchas otras áreas De la salud del cuerpo No solamente le llevamos un mensaje Diciéndole a la gente Jesús te ama Le demostramos A través de nuestras propias manos Que Jesús los ama Porque nosotros somos el Cristo Que ellos están viendo Cuando vamos a ese lugar Así que fue una jornada Bellísima Cargada de la presencia de Dios De un gran apoyo También de las comunidades Donde hicimos la actividad De un gran apoyo Del pastorado también Del Estado portuguesa De un gran apoyo Del voluntariado Del Evangelio Cambia Del Estado portuguesa Porque tenemos un voluntariado En todos lados Y bueno Damos gracias a Dios Porque fue de impacto Y así comenzamos el año Hablándole nosotros al año Y no dejando que el año Nos hable a nosotros Profetizándole al año Y no dejando que el año Nos profetice a nosotros Amén Un fuerte aplauso A mi pastor Paco Y a usted Que es el voluntariado Del Evangelio Cambia Gracias mi pastor Por acompañarnos Y como siempre Bendecirnos Vamos a ver un poco De lo que comentaba Mi pastor Paco De esta jornada en portuguesa Adelante Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias. Muy contenta por asistir a esta jornada porque en verdad es de satisfacción, agrado tanto para los niños como para nosotros los adultos. Hay medicina general, vacunación, brinca-brinca, compartir, o sea, todo en familia y para estos tiempos es una bendición grande que haya llegado aquí. En medio de tantas dificultades, en medio de tantas cosas que está atravesando el mundo Venezuela, pues yo sé que esto es un regalo de Dios. Yo tenía tiempo que no podía ir a una peluquería, ya esta mañanita llegué, ya me hicieron mi peinado, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Yo les doy gracias a que me han tomado en cuenta a mí, mi situación, mi vida, mi familia, que son mis ocho niños y yo, pues nueve como persona. De verdad, mil gracias por asistir aquí. Primera vez que sucede esto aquí. Bien, aquí estamos, una vez más, sirviendo a nuestro Dios, comenzando este nuevo año, como debe ser, trabajando. Creo que el verdadero amor no se demuestra solamente con palabras, sino con hechos. Cuando nos conseguimos con personas bellas, fue que pase por aquí, venga por acá, venía como con un peso encima, traía una tristeza. Y de verdad aquí me trataron pues como una princesa. Y mira ahora donde me tiene sentada esta catira bella, ven, acomodándome los pies. Estamos siendo solidarios en un momento difícil que atraviesa nuestro país, para anunciar a la gente con hechos que vienen días mejores para nuestra nación. Haciéndole ver a la gente que la bondad y la solidaridad no es por tener mucho, es por compartir lo que tenemos. Aquí, este logro de repartir 50 mil platos de sopa, no es porque tenemos mucho, es sencillamente que los que tenemos algo, lo compartimos con el que no tiene nada. Y así se hace un país grande. Nosotros, primeramente tenemos una esperanza en Dios y tenemos una esperanza en ese varón. Pues nosotros sabemos que, de verdad, este varón va a hacer cambiar rotundamente nuestro país Venezuela. Estoy muy emocionada por ver al pastor, lo veo todos los días a las cinco y media de la mañana. Me gusta mucho su predicación y me encanta cuando dice que vienen grandes bendiciones para nuestro país. Es que estoy inmensamente agradecido de la oportunidad de poder servir, como hoy lo estamos aprendiendo. Hoy tuvimos una enseñanza y como él mismo sabiamente nos ha dicho, unidos somos más. Primera vez que voy a una actividad como esta y de verdad que me gustó mucho. Todo lo que han hecho quedó chévere, qué bonito y la sopa es tan divina. Todos los años tratamos con el corazón de hacer lo mejor para Dios y es por ello que queremos informarle que nuestra página web, elevangeliocambia.com, la restauramos. Agregamos muchas cosas buenas y positivas para que esas personas que están fuera del país puedan ser un apoyo para nosotros, porque bien lo hemos visto como el último en vivo, mi pastor, que tuve el honor de estar con usted allí y responder con tantas inquietudes y muchas personas queriendo donar para nuestro hermoso país Venezuela. Es por ello que se abrió una sección nueva que mi pastor Paco va a explicarlas para que usted que está por allá conectadito y lo que estamos acá podamos entender acerca de ello. Bueno, parte de la visión que Dios le ha dado al hombre de Dios es también incluyente. Nosotros venimos como voluntariado de hace 10 años predicando a Jesús con el evangelio cambia, desplegado en las calles, haciendo congresos, haciendo actividades de mega sopa, apoyando a nuestro país y aún fuera del país hemos enviado, costeando nosotros los gastos a evangelizadores, a gente para llevar este mensaje de salvación a las naciones. Hoy Venezuela está en una situación bastante dura, bastante difícil y el evangelio cambia, debe responder a ello. Hemos tenido en los últimos tiempos, especialmente el año pasado, mucha gente diciendo que queremos apoyar el evangelio cambia, gente de afuera, queremos ayudar en lo que están haciendo. A veces gente del ministerio, gente que no son del ministerio y hasta gente que no son realmente cristianas en el aspecto, como lo ve la mayoría. Entonces, no teníamos una plataforma en la cual ellos pudieran apoyar lo que estamos haciendo. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho con la fe. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho con el respaldo de Dios hasta ahora, simplemente con Dios ayudándonos. Pero ahora que se ha abierto este deseo que yo creo que lo ha puesto Dios en el corazón de muchos de los que están afuera, que quieren apoyar. Nos dimos cuenta que no teníamos una plataforma que era amigable para donar, que era amigable para aquellos que quisieran apoyar. No teníamos ni siquiera cuentas, el evangelio cambia afuera para poder hacer cualquier cosa. Así que decidimos entonces, en base a la visión que el hombre de Dios tiene, de seguir avanzando este año con más jornadas, con más apoyo, con más predicación, con más llevar el mensaje de Jesús, a ser amigable esta plataforma. Así que tenemos ahora una plataforma no solamente en la página web, sino en las redes sociales, canal YouTube y en todas nuestras redes. Amigable para que todos aquellos que quieran contribuir, porque sienten que pueden hacerlo, sienten que quieren hacerlo, pues ahora no se los vamos a impedir. Ahora, ellos van a poder hacerlo a través de diferentes formas. Todas las formas que hay para que una persona pueda apoyar, que existen en el mundo, para que una persona pueda apoyar, que estando fuera del país y quiera apoyar, ya sea donando zapatos, ya sea donando ropa, ya sea donando algo, lo que Dios le ponga en el corazón. Puede hacerlo, van a haber unas maneras de hacerlo, vamos a desplegar unas maneras para que la gente lo pueda hacer de forma fácil, sencilla y rápida. Así que estamos lanzando todo esto para el año 2018. Y todos aquellos que quieran apoyar este voluntariado, bueno, lo van a poder hacer. En esa excepción, justamente en nuestra página, hay algo bien peculiar que se llama Amigos, que se traduce, es Amigos del Evangelio Cambia. Quizás hablar un poquito acerca de ello, porque cuando usted ingrese a la página web, elevangelocambia.com, va a ver a su mano derecha algo que dice Amigos, ¿de qué trata de él? Bien, esos Amigos del Evangelio Cambia son aquellas personas que tal vez no pertenezcan al voluntariado del Evangelio Cambia, en la forma en que usted pertenece o yo pertenezco, pero que quieren apoyar a la visión, ya sea para la donación de juguetes, ya sea para la donación de ropa, ya sea para donar cualquier ayuda económica, lo pueden hacer. Constituyéndose Amigos del Evangelio Cambia, hay una forma de hacerlo, donde ellos pueden desplegar campañas en sus países para recolectar ropa, para recolectar cualquier ayuda que quieran hacer para apoyar al Evangelio Cambia, o sencillamente lo pueden hacer también con dinero. Entonces, ya hemos desplegado esta plataforma y ya está funcionando. Inclusive, había personas que lo estaban haciendo a modo propio y estaban buscando la forma de apoyarnos y como no teníamos una plataforma amigable, ellos mismos empezaron a hacer campañas, a buscar, enviar cualquier tipo de ayuda. Y a esas personas nosotros les llamamos los Amigos del Evangelio Cambia. Y como parte de esa campaña, se tiene preparado un material que se va a estar presentando como parte promocional de esta apertura de la sección de donaciones. Sí, así va a ser. Vamos a desplegar varias campañas durante el año 2018 para apoyar a estos amigos. A estas personas que a veces nos dicen, Pastor, queremos apoyarle, tengo un grupo de amigos en mi país y quiero apoyarle. Me pueden mandar material para mostrarles lo que ustedes hacen, me pueden mandar videos. Decidimos entonces hacer videos, hacer materiales, porque la luz no puede estar escondida. Como lo dije, tiene que estar arriba para que alumbre. Y empezamos a dar a ellos las herramientas que necesitan para poder apoyarnos. Y parte de esas herramientas son algunos videos. Ahora vamos a comenzar una campaña para nuestros juguetes. Lo que queremos hacer este año. Este año es un año donde no podemos abandonar nuestros niños, donde necesitamos, como dicen nuestros padres espirituales y pastor, que los niños sigan siendo niños. Que nuestros niños puedan tener juguetes este año y desplegar una campaña para que todos aquellos que quieran apoyar un voluntariado, tanto nacional como internacional, que quieran hacerlo, bueno, les vamos a dar las herramientas. Hemos creado unos videos para eso. Hemos creado unas campañas, así les llamamos, para que la gente que quiera donar en esta área, en el área de los juguetes, lanzaremos otros videos con campañas para los que quieran donar, para las jornadas de acción social o las mega sopas. Y así para cada área vamos a lanzar ciertos videos que van a apoyar estas plataformas comunicacionales y estos amigos. Este es uno de los videos, queremos mostrarles uno de los videos que hemos elaborado con mucha calidad, que sale con imágenes reales de lo que hacemos, porque no somos una organización llamada El Evangelio Cambia que muestra cosas que no hace. Usted sabe muy bien, y usted pertenece al voluntariado de El Evangelio Cambia y al país lo conoce, que cuando mostramos imágenes son imágenes reales. Es realmente tomada de los lugares donde hemos ido, donde hemos trabajado y donde usted mismo ha participado. Así que hemos lanzado esta primera campaña, estos primeros videos para la campaña de juguetes, para conseguir juguetes, para donarlos para los niños. Así que este es el primer video que hemos hecho dentro de esta campaña de juguetes. ¡Gracias!